¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día y gracias por estar aquí. Bueno, hoy en esta mañana, en este día, les voy a estar mostrando las decoraciones que tengo y las que voy a estar utilizando en este año en mi decoración, ya sea de la sala, de la cocina. Tengo muchas cosas que enseñarles de la cocina, de las que ya hace mucho tiempo que tengo y son las que he venido guardando porque son las que más me han gustado y las demás pues las regalo, se las doy a otras personas. O las mando a la segunda. Miren, chicas, voy a enseñarles este, este ramillete que compré en la tienda de Target. Me costó $5, $5 solamente. Este no se los enseñé en el video que les hice. Yo les quería enseñar lo que no les enseñé, chicas. Este también lo compré en Target. Miren qué bonito dice. No sé si lo voy a poner en la cocina o aquí. Bueno, chicas, las dejo con este video. Hola, hola, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas una vez más al video de hoy. Y bueno, para esta ocasión voy a estarles compartiendo las decoraciones que ya tengo por mucho tiempo guardadas, las que he estado utilizando, usando cada año. Y claro, pues también les voy a estar compartiendo las que he comprado últimamente. Y he estado comprando de a poquito, de a poquito. Y he estado haciendo algunos DIY también. Y voy a seguir haciendo DIY, nomás que ahorita no les he compartido ninguno, chicas, ninguno. Pero voy a empezar a hacer unos poquitos de DIY. No voy a hacer muchos, pero para enseñárselos. Que nosotras mismas podemos hacer las cosas con las herramientas que ya tenemos. O corremos a la Dollar Tree, a las tiendas de 99 centavos, que son las cosas económicas. Ahorita ya subieron un poco, pero siguen siendo económicas, chicas. Bueno, voy a empezar a compartirles las cositas que he comprado en Target. Eso lo compré en el área de rebajas. Ustedes saben que en Target cuando entras está un departamento donde están las cosas a 3 dólares, a 5 dólares. Nada más, esos dos precios puedes encontrar o no más arriba 5 o 3. Ok, esos, pues esos costaron 3 dólares. Costaron estas botitas que se me hicieron súper bonitas. Bueno, a mí me gustan. Voy a estar ocupando estas líneas así como están. Este cuadrito que se me hizo bien bonito y dice, pues en español, dice Feliz Navidad. Se me hizo bien bonito ya que voy a estar decorando rústico. Voy a estar decorando así de madera. Y miren, esto se me hizo bien bonito también, chicas, miren. También dice una frase ahí y me costó 3 dólares, ok. 3. Estas son las que compré en Target. Y también compré esos hermosos pinitos que compré nada más dos. Y estos, pues, a ver, a ver, cámara, enfócate, enfócate. Esos pinitos también me costaron 3 dólares y se me hicieron bien bonitos. Estos los quiero para decorar las repisas de la sala. Y también estuve comprando estas ramas que se me hicieron bien bonitas. Miren, chicas, creo que, pues, es pinito, ¿verdad? A mí se me hicieron bien bonitas y me costaron 5 dólares cada ramita y compré dos. Y también compré este, este pinito bien hermoso que es de la línea de Magnolia, chicas. Y este costó 9.99, que viene saliendo la cantidad de 10 dólares. También ahí, les voy a enseñar primero lo que estuve comprando. Esta, compré dos de estas tacitas también. Y esta también tiene su precio de... Estas tacitas vienen saliendo a 4.99, chicas. Cada una que vienen saliendo a 5 dólares más los taxes. Bueno, esta también la compré ahí en Target. ¿Qué más se compró en Target? En Target compré esta casita también y me... Esta casita ya le quité el precio, pero me costó 5 dólares. Esta casita se me hizo un poco carita, pero está bien bonita. Esta también la compré en Target, no sé si ya se les enseñé, pero todo esto. Y tengo estas casitas ya de mucho tiempo. Estas van para allá. Bueno, chicas, creo que esto también, pensé que ya era todo esto. Compré esto también en Target. Compré esto también porque voy a estar decorando así más o menos aquí en la cocina. Y pues para el área de aquí, de la cocina o el área de la sala, en la repisa. Tengo otro mueble que luego les voy a enseñar. Miren, compré estas casitas también que se me hicieron bien bonitas. La cantidad es 5 dólares el paquete. Esa la compré el año pasado. Bueno, pues de Target ya ha sido todo. Compré una, también una planta, pero eso no va incluida aquí. Bueno, chicas, ustedes ya saben, voy a estar utilizando esta en mis decoraciones. Ahora vamos a pasar por lo que ya tenía. Bueno, no, 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 chicas, miren. Compré esto también en Target, pero ya tiene bastante tiempo. Compré esta que se me hizo bien bonita. Y esta se la miré también a Rosy. Rosy Vidas también, esta se la miré a ella. Esta es súper bonita. También está otra más abajo. Sí está un poco carita, chicas. Está un poco carita. Pero uno se esfuerza para comprar esas decoraciones. Ahora, chicas, voy a pasar con lo que ya tengo. Con lo que ya tenía anteriormente. Miren, esto lo agarré en la tienda de 99 centavos. Quiero decirles que ya tengo como 2 años o 3 años con ella. La compré en el 2019. Y miren, chicas, me costó 2.99. Esta la voy a estar ocupando. No sé si aquí o en la sala. También tengo esto que la compré en la tienda de Burlington. Miren también. Yo la cambio en cada estación. Voy cambiándola. Pero esta, pues no, vea. Tengo otro canastito como ese. Y esta, pues, me gustó bien mucho porque esa es su base. También la voy a estar ocupando. Y tengo también estas 2 laparitas que también este prenden. Vamos a prenderla. Esta me está fallando un poco. Pero esta vamos a prenderla para que la miren. Así prende y se me hace bien bonita. Y no sé si la voy a poner aquí o en la entrada de la casa. Pero se me hacen bien bonitas. Como hasta ponerla en la mesa, en el comedor. Como mi comedor es grande. Pero no creo que todavía para esas fechas tenga este comedor grande. De aquí. Pero se miraría súper bonito. Es súper chulo. Y ahora vamos a pasar a las tazas. Yo soy fanática de las tazas. Cada vez que voy a la tienda me tengo que comprar una taza. Y ya mandé muchas a la segunda, chicas. Muchas tazas que no tenía. Las mandé a la segunda. O luego se las doy a una señora que hace yarda por aquí. Esa es una de las tazas que voy a estar utilizando. Esta también es navideña. Ya tengo mucho tiempo con esta taza. Está bien bonita. Voy a estar decorando también de este color. Y por eso este yo lo hice. Lo formé. Esas cositas las venden en la tienda de Dollar Tree. Tú puedes comprarla y puedes hacerla. La pinté. Y me quedó así. Tengo estas tazas también que dice Blazes. 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 Es algo relacionado con Dios. Deben bendecir algo así. Esta me... Pues la compré en la tienda de Dollar Tree. Compré dos. Dos de estas. Y quiero decirles que esta la compré en TJ Maxx. Ya tiene... Como un mes que las compré. Se me hace. Compré dos de estas. Creo que estas ya pues ya las vieron por ahí. Andan. Y estas pues son... Estas son las casitas que ya tengo mucho tiempo con ellas. Nada más quieren una lavada. Y para usarse ahora en Navidad. Y tengo dos de estas. Esa ya tiene mucho también que las tengo. Estas las tengo guardadas todavía porque le gustan a mi hijo. Yo no... Yo no compro... A monos de Santa Claus, chicas. Yo no compro... Estas asitas las compré porque le usé chocolates a mi hijo. Y también yo las utilizo para mis videos. Nada más tengo estas dos tazas. Que es del frosting. No mare él. De la monito de la nieve. Ah, pues esto ya se los enseñé. Verdad que lo voy a estar utilizando también. Este es un algo rústico. Ya ven esto. Aquí está la otra tacita. Y también quiero compartirles esta también que yo la estuve haciendo. Es de líneas. Una línea todavía no está terminada. Y ahora vamos a ver esta tacita también. Que es la favorita de mi hijo también. Esta tacita está bonita. Yo andaba buscando esta línea así. En tazas. Pero no he encontrado. Porque ahorita no he podido ir a la tienda. Acá... Y bueno. Compartirles, chicas. Esta... Eso que ya tengo como tres años también. En el 2019. Compré esto. Dos años. Ya para cumplir tres años. Miren. Es un ramillete que compré en la tienda de Ross. Ay, no me acuerdo. Ya no me acuerdo de su precio. Pero no me salió tan caro. Está como muy económico. Y esto pues cada año lo pongo en la ventana o en las puertas. Luce bien bonito, chicas. Miren. Y tengo también, chicas. Este. Este, miren. Este yo he hecho DIY. Miren. Todavía tiene la esta aquí pegada. Pero este creo que lo voy a estar utilizando para otra cosa hoy. Porque voy a estar decorando rústico. Y también tengo este bonito detalle también que compré en la tienda de Dollar Tree. Ya saben que cuesta un dólar. Vamos a ponerlo por acá. También tengo este carrito hermoso que también hice un DIY. Nomás lo vamos a limpiar bien. Lo vamos a restaurar para ponerlo de decoración aquí en la cocina. También tengo estos bonitos. Ramilletes. Que creo que estos los compré después de. De 2020 creo. Cuando hubo un especial en una tienda. Los compré. Me salieron súper baratos estos. Miren. Pienso ponerlos en un jarrón. Porque para ponerlos en una corona no quedan. Porque están súper grandes. Y no quiero cortarlos. Este se me hicieron bien bonitos también. Y tengo varios pinitos que no pude sacar de la caja, chicas. Pero les voy a enseñar uno de ellos. Miren. Este también lo agarré en descuento en una tienda que ya era casi fin de año. Fin de año. Y lo agarré bien barato, chicas. Nomás que lo único que no tiene es luces. Pero se las ponemos. Y también, chicas. Tengo. Miren. Tengo ese bonito carruaje en forma de taza. Miren. Y este. Pues me va a servir mucho para mi decoración de la cocina. Este. Este es todo lo que. Lo que tengo de líneas. Esta casita, chicas. Yo la compré. Si ya se las había enseñado. La compré en una tienda de segunda. Y me costó como 95 centavos. O 1.40. 1.80 por ahí. Pero yo la restauré. Ya la pinté. Ya está lista para la decoración. Esto creo que lo voy a poner en el arbolito. También, chicas. Tengo esta casita que compré en la tienda. También de segunda mano. Y yo la pinté. Miren. Así quedó. Así estaba en el dibujito que tenía que quedar. Y bueno. Pues ya está lista para decorar. Todo está listo. Y pues creo que, chicas. Esto es todo lo que les voy a compartir en este día. Porque es todo lo que tengo para la decoración de la cocina. Para la decoración de la sala. Voy a agarrar algunas cosas de aquí. Para decoración de la sala. Y aquí en la cocina. Acá es de la sala y de la cocina. Voy a estarles compartiendo muy pronto el video de la decoración de la sala y de la cocina navideña. Bueno, chicas. Me despido de ustedes. Ojalá que les haya gustado este video de la demostración de las decoraciones navideñas que tengo en mi casa. Muchas gracias. Dios te bendiga.